A esto es lo que asciende la fortuna de Javier López Chabelo y revelan quién se quedará con su millonaria herencia. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Lamentablemente este sábado 22 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de Javier López Chabelo a sus 88 años de edad. Quien era un reconocido actor, comediante y conductor, que marcó la vida de varias generaciones de personas. Es por eso que pese a que ya llevaba varios años alejado de las pantallas, ha estado presente la duda de cuánto asciende su fortuna y quién se quedará con su herencia. Cabe recordar que debido a su trayectoria artística de más de 55 años, Javier López Chabelo se convirtió en una leyenda de la televisión mexicana. Ya que destacó como comediante, pero sobre todo conductor del famoso programa dominical en Familia con Chabelo. Se estima que Javier López Chabelo acumuló una fortuna, ya que en su vida participó en alrededor de 30 producciones cinematográficas, 4 telenovelas y en 10 programas de televisión. Pero uno de ellos en Familia con Chabelo se mantuvo al aire casi 50 años. Tras su longeva trayectoria artística, diversos medios de comunicación calculan que su fortuna ronda alrededor de los 10 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 200 millones de pesos. En dicha riqueza también van incluidas propiedades que el conductor tenía en la Ciudad de México, Acapulco y Miami. Se sabe que el comediante mexicano estuvo casado durante 54 años con la bailarina cubana Teresa Miranda, con quien procreó tres hijos, Oscar Javier y Juan Gabriel. Chabelo también es padre de una mujer llamada Leslie López, quien es fruto de una relación fuera de su matrimonio, pero con ella no tuvo contacto en muchos años. Es por eso que aseguran que su millonaria fortuna se quedará repartida entre su viuda Teresita Miranda y sus tres hijos, que tuvo durante su matrimonio. Así es como dan a conocer medios de comunicación a cuanto asciende la fortuna de Javier López Chabelo y quien la heredará en los próximos días. ¡Suscríbete al canal!